¡Español para niños y bebés con señorita Yasmín! ¡Wow! ¡Qué parque tan hermoso! ¡Y miren la resbaladía! Pero hay una niña y un niño que lo quieren usar al mismo tiempo. ¿Qué deberían hacer? ¡Sí! ¡Tomar turnos! La niña quiere ir primero. Di baja y la niña bajará por la resbaladía. Baja, baja, baja. ¡La niña bajó! ¡Muy bien! Ahora es el turno del niño. Di baja y el niño bajará. Baja, baja, baja. ¡Wow! ¡El niño bajó! ¡Muy bien tomando turnos! Tomar turnos. Estos niños quieren jugar con el mismo oso de peluche. ¿Qué deberían hacer? ¡Sí! Pueden tomar turnos o pueden compartirlo entre ellos. Estos niños están compartiendo sus juguetes. Al igual que estos niños. Compartiéndolos y tomando turnos. Así deberemos jugar. ¡Sí! 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 ¡No! 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 ¡Mamá! 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 ¡Papá! 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es? ¿Qué es eso? ¿Qué es ese ruido? ¡Sí! ¡Es una vaca! Me pregunto, ¿dónde está? ¿La ves? ¿Ves a la vaca? ¿Dónde? ¡Ah! 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 ¡Chú! ¡Ah! ¡La vaca estaba en mi cabeza! ¡Yo no la vi! ¡No vi a la vaca en mi cabeza! ¡Qué chistosa! ¡Creo que es un bebé o un becerro! ¡Becerro! ¡Becerrito! ¿Lo puedes saludar? ¡Hola! 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 ¡Zapatos! 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 ¡Gracias! ¡Miren! Es un bebé oso y parece que necesita ayuda para vestirse antes de dormir. ¿Puedes ayudarlo? ¡Excelente! ¿Qué debemos ponerle primero? ¿Quizás algo en caso que necesite ir al baño? ¡Sí! ¡Un pañal! ¡Muy bien! Ahora, ¿qué va encima del pañal? Algo que cubra cuerpo, brazos y piernas. ¡Sí! ¡Su pijama! ¡Qué bonita pijama! Creo que la bebé tendrá frío en sus pies. Sus dos piecitos. ¿Qué debemos ponerle en sus piecitos? ¡Sí! ¡Calcetines! ¡Oh! Creo que la bebé oso está lista para dormir. ¡Muchas gracias por ayudarme a vestirla! ¡Jugar! 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 ¡Vamos a jugar! ¡Jugar! 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 ordenamos el cuarto me siento tan orgullosa de nosotros por limpiar sabes lo que es estar orgullosa es cuando te sientes feliz muy feliz porque lograste algo cuando limpiamos juntos lo podemos hacer mucho más rápido que si lo hiciéramos solos muchas gracias por tu ayuda y 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 Estamos durmiendo. Dormimos cuando estamos cansados. Estoy bostezando porque tengo mucho sueño. Buenas noches. Bostezo. Esto es un bostezo. Mucho sueño. Bostezo. 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 ¡Pelota! 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 ¡Ay no! ¡Perdí a mi pelota! ¿Me ayudarías a encontrarla? Hmm... ¿Dónde está la pelota? ¿Está debajo de la cama? No, no, no. No veo la pelota en su cuarto. Solo veo a un señor y su perro. Hmm... ¿Está afuera en el parque? No. No, no, no. No veo la pelota en el parque. Solo veo a dos perros. Hmm... ¿Está en la piscina? No. No, no, no. No veo la pelota en la piscina. Solo veo una mujer nadando. Nadando. ¿Está detrás de la puerta? ¡Oh! ¡Sí! ¡Allí está la pelota! ¡Muchas gracias por ayudarme a encontrar la pelota! No lo pude haber hecho sin ti. ¡Gracias! Lanza la pelota. Atrapa la pelota. Lanza la pelota. Atrápala. Lanza la pelota. Atrápala. ¡Pelota! Lanza la pelota. Atrapala. 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 Lanza la pelota. Atrapala. 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 arriba abajo 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 me gusta la moto me gusta la chuleta me gusta la sopa y también la chaleca me gusta la pelota me gusta la mesa me gusta la naranja y también la fresa hola 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 puedes agitar tu mano así hola miren estos dedos cuántos dedos ves vamos a contarlos uno dos tres cuatro cinco cinco dedos tengo una idea fijamos que estos dedos son velas y nos apaguemos uno por uno están listos uno dos tres cuatro y uno más cinco apagamos cinco gobelas muy bien goche 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 ¡Coche! ¡Brum! ¡Miren! ¡Es un carro! ¡Carro! ¡Carro! ¡Este es un carro azul! ¡Di rápido! ¡Y iremos rápido! ¡Rápido! 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 ¡Brum! 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 ¡Wow! ¡Qué rápido! Ahora vamos a ir ¡Despacito! De lento iremos lentos ¡Lento! 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 ¡Brum! 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 ¡Es un carro lento! ¡Lento! ¡Lento! ¡Como una tortuga! ¡Rápido! 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 azul. ¿Qué tan ruidoso eres tú? Muy ruidoso. Sonajero lento, sonajero rápido. Conduce el sonajero como un carro. Sonajero abajo, sonajero arriba. Mueve tu sonajero aquí y allá. ¿Estás moviendo tu sonajero? ¡Muévelo así! ¡Cucú! 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 ¡Bravo! Abuela. 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 Abuelo. 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 Hola, abuela. Hola, abuelo. ¿Cómo están? Oh, los extraño mucho también. Nos vemos en un ratito. ¡Los amo! ¡Adiós! ¡Arriba! 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 ¡Bajo! ¡Sube, sube, sube! ¡Baja, baja, baja! ¡Di sube y tal vez la bicicleta subirá! ¡Sube! ¡Bravo! ¡La bicicleta subió! ¡Di baja y la bicicleta bajará! ¡Baja! ¡Muy bien! ¡La bicicleta bajó! ¿Te puedes despedir de la bicicleta? ¡Adiós, bicicleta! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Miren! ¡Miren! ¡El gato está subiendo la escalera! ¡Y ahora está bajando la escalera! ¡Di sube y el gato subirá! ¡Sube, sube, sube! ¡Miren! ¡El gato subió! ¡Baja, baja, baja! ¡Sube, sube, sube! ¡Di baja y el gato bajará! ¡Baja, baja, baja! ¡El gato bajó! ¡Muy bien! ¡Miau, miau! ¿Puedes fingir que somos gatitos? ¡Miau, miau! ¡Miau, la mer! ¡Miau, miau! ¡Lamer! ¡Miau! ¡Miau, miau! ¡Miau, miau! ¿Cómo se llama el gato? Este gato se llama nube porque es blanco como las nubes. ¡Ahh! 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 ¡Baa! 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 Aba, aba. A, a, a ma. Ma mama 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 mama, mama 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 Aba, ah, ah, monopol, mama mama mama. Baba, Baba, Pa Tía, 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 Tía Tío, 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 Tío Tía, 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 Tía Primos 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 Tres pollitos tiene mi tía. Uno le salta y otro le pía. Piu, piu, piu. Y otro le canta la sinfonía. Esto es un semáforo. Verde significa ir. Vamos. Amarillo significa ir lento. Lento, lento, lento. Y rojo significa parar. Para. Verde. Vamos, vamos, vamos. Amarillo. Lento, lento, lento. Rojo. Para. No te muevas. No te muevas. No lo hagas. Bravo. Lo hicimos. Supongamos que somos bomberos y necesitamos apagar un incendio. Vamos a subirnos a la troca. Los bomberos van deprisa. Los bomberos van deprisa. Los bomberos van deprisa. Ting, 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 ting. Ahora tenemos que doblar la esquina. Vamos a doblar la esquina, vamos a doblar la esquina, vamos a doblar la esquina, ting, 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 ting. Date prisa, tenemos que subir la escalera. Sube la escalera pronto, sube la escalera pronto, sube la escalera pronto, ting, 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 ting. Ahora vamos a rociar el agua. Rápido hay que echar el agua Rápido hay que echar el agua Rápido hay que echar el agua Ding, 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 ding Buen trabajo apagando el fuego Ahora tenemos que regresar a la estación Lentamente regresamos Lentamente regresamos Lentamente regresamos Ding, 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 ding Fuera 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 Yo quiero jugar afuera La mano está en el agua Ahora está fuera del agua El hombre está en el coche Ahora está fuera del coche La fruta está fuera de la bolsa Y ahora está en la bolsa Los niños están fuera del autobús Ahora se están subiendo al autobús Los chocolates están en la caja Ahora están fuera de la caja Fuera El huevo está en la caja Ahora está fuera de la caja La señora está afuera con su perro El señor está dentro de su casa Dentro 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 Adentro Di pon y pondré la pelota Adentro de la bolsa Pon, pon Pon Bravo Bravo Ahora la pelota está dentro de la bolsa Bravo Aquí tenemos cinco dedos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Vamos a fingir que son ratoncitos Cinco ratoncitos de colita gris Mueven las orejas y la nariz Abren sus ojitos Y comen sin cesar Comen un quesito Y a su casa van Cerrando la puerta A dormir se van H-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh-sh Hermano ¿Quieres bailar conmigo? ¿Sí? Voy a contar hasta tres y vamos a bailar. Pero cuando la música pare, tenemos que dejar de bailar. ¿Listos? Uno, dos, tres. Para, ¿dejaste de bailar? ¡Muy bien! Vamos a hacerlo otra vez. Uno, dos, tres. Para, ¿dejaste de bailar? ¡Bravo! ¿Quieres intentarlo una vez más? ¿Sí? Ok. Uno, dos, tres. Para. ¿Dejaste de bailar? ¿Sí? Eso fue muy divertido. Gracias por jugar conmigo. ¿Dónde está tu nariz? Encontrarlos divertido. ¿Dónde está tu nariz? ¡Séñalo conmigo! ¿Dónde están tus ojos? Encontrarlos divertido. ¿Dónde están tus ojos? ¡Séñalos conmigo! ¿Dónde está tu boca? ¡Séñalo conmigo! ¿Qué? ¿Dónde está tu nariz? ¿Dónde están tus oídos? Encontrarlos es divertido. ¿Dónde están tus oídos? ¡Séñalos conmigo! ¿Dónde están tus cejas? Encontrarlos es divertido ¿Dónde están tus cejas? ¡Séñalos conmigo! ¿Dónde está tu mano? Encontrarlos es divertido ¿Dónde está tu mano? ¡Séñalo conmigo! ¿Dónde está tu sonrisa? Encontrarlos es divertido ¿Dónde está tu sonrisa? ¡Séñalo conmigo! Libro 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 Este cerdito se fue al mercado, este cerdito se quedó en casa, este cerdito comió carne asada, y este cerdito no comió, y este cerdito lloró pi 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 todo el camino a casa. La niña se cayó de su bicicleta y se lastimó su rodilla. ¿Qué le podemos decir para que se siente mejor? Yo sé, sana sana colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. ¿Lo puedes decir tú? Sana sana colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. Me lastimé mi mano. Sana sana colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. ¡Perdón! 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 Vivo en una casa, muy alta, muy alta, con un tejada y paredes blancas. Tiene ventanas y puertas. ¡Y un gran comedor! ¡Y un cuarto precioso! ¿Dónde duermo yo? Pato dedo, pato dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Pero dedo, perro dedo, ¿dónde estás? Pero dedo, perro dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? Gato dedo, gato dedo, ¿dónde estás? Aquí estoy, aquí estoy, ¿cómo estás? ¡Bravo! ¡Adiós, animales! ¡Adiós! Aplaudir, aplaudir, uno, dos, tres, uno, dos, tres. Aplaudir, aplaudir Uno, dos, tres Uno, dos, tres Marchando, marchando Uno, dos, tres Uno, dos, tres Marchando, marchando Uno, dos, tres Uno, dos, tres Saludando, saludando Uno, dos, tres Uno, dos, tres Salud, saludando Salud, saludando 1, 2, 3, 1, 2, 3 Sonriendo, sonriendo 1, 2, 3, 1, 2, 3 Sonrí, sonriendo, sonrí, sonriendo 1, 2, 3, 1, 2, 3 Apuntando, apuntando 1, 2, 3, 1, 2, 3 Apu apuntando, apu apuntando 1, 2, 3, 1, 2, 3 Dame cinco, dame cinco, uno, dos, tres, uno, dos, tres Dame, dame cinco, dame, dame cinco, uno, dos, tres, uno, dos, tres Abre, sierra, abre, sierra, uno, dos, tres, uno, dos, tres Abre, abre, sierra, abre, abre, sierra, uno, dos, tres, uno, dos, tres ¡Rápido! Rápido, despacio, rápido, despacio, rápido, despacio, por favor, por favor, por favor, porfis, me puede dar una manzana, por favor, gracias, tengo mucha hambre, también me puede dar un vaso de leche, por favor, leche, por favor, gracias. ¡Suscríbete al canal! Agua, 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 agua. Agua, agua Leche, leche, leche Leche, leche, leche Jugo, jugo, jugo Hugo 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 ¿Qué tan grande es el bebé? ¡Tan grande! ¿Y qué tan pequeña es la hormiga? ¡Tan pequeña! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Y saldrán aviones! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Miren! ¡Los aviones están volando! ¡Vuela, vuela, avión! ¡Vuela, vuela! ¿Quieres más aviones? ¿Más? ¡Más, por favor! ¡Más aviones! ¡Sí, más aviones, por favor! ¡Más, por favor! ¡Ok! ¿En sus marcas? ¿Listos? ¡Vamos! ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué lindos aviones! ¡Guau! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los limpiadores del autobús hacen swish Hacen swish Hacen swish Los limpiadores del autobús hacen swish Por la ciudad Los niños del autobús se suben y bajan Suben y bajan Suben y bajan Los niños del autobús se suben y bajan Por la ciudad Los bebés del autobús lloran Gua, gua, gua Gua, gua, gua Gua, gua, gua Los bebés del autobús lloran Gua, gua, gua Por la ciudad Los bebés del autobús dicen yo te amo Yo te amo Yo te amo Los bebés del autobús dicen yo te amo Por la ciudad Las ruedas del autobús girando van Girando van Girando van Las ruedas del autobús girando van Por la ciudad Comer 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 Comida Comida Comer 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 Plátano Plátano O O Plátano 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 Manzana M M Manzana 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 Uvas. Pulgarcito, pulgarcito, ¿dónde estás? Aquí estoy. Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy, yo también. El que indica, el que indica, ¿dónde estás? Aquí estoy. Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy, yo también. El de en medio, el de en medio, ¿dónde estás? Aquí estoy. Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy, yo también. El de los anillos, el de los anillos, ¿dónde estás? Aquí estoy. Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy, yo también. El menique, el menique, ¿dónde estás? Aquí estoy. Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy, yo también. Toda la manita, toda la manita, ¿dónde estás? Aquí estoy. Gusto en saludarte, gusto en saludarte, ya me voy, yo también. Muy bien. Uno. Dos. Tres. Dos, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Ayuda. Ayuda. Ayúdame. Necesito ayuda. 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 Espera. 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 para 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 paren vamos 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 buenos días buenos días ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien, gracias muy bien, gracias y usted y usted buenas tardes buenas tardes ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien, gracias muy bien, gracias y usted y usted buenas noches buenas noches ¿cómo estás? ¿cómo estás? muy bien, gracias muy bien, gracias y usted y usted nos vemos bien, gracias sin cesar, el viejo meitono tiene una granja y en esa granja tiene vacas y ay 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 como aquí, como allá, como sin cesar, el viejo meitono tiene una granja y ay 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 el viejo meitono tiene una granja y ay 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 y en esa granja tiene perros y ay 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 con guau aquí, guau allá, guau guau sin cesar, el viejo meitono tiene una granja y ay 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 el viejo meitono tiene una granja y ay 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 y en esa granja tiene gatos y ay 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 Oink, oink, sin cesar el bien perfectado Tiene una canta, eia, eia, yo Sí, estoy fingiendo ser un tren ¿Quieres que seamos un tren juntos? Ok, hagamos una fila juntos Puedes ir atrás o enfrente de mí ¿Listos? Chuga, 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 chuga Choo, chuu Chuga, 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 chuga Choo, chuu ¿Puedes decir chú, chú? Chú, chú Chú, chú Es el sonido que hace un tren Chú, chú ¡Buen trabajo! Chuga, 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 ch Pepe. ¿Puedes aplaudirlo? Bebe. Bebe, bebe, bebe. ¿Sabes cómo señarlo? Bebe. Bebe. ¿Puedes señarlo tú? ¡Bravo! ¡Muy bien! Aplausos. Cinco patitos salieron un día Por la colina muy, muy lejos Mamá Pato dijo cuac, 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 cuac Y solo cuatro patitos volvieron Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos salieron un día Por la colina muy, muy lejos Mamá Pato dijo cuac, 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 cuac Cuac, 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 cuac Y solo tres patitos salieron un día Por la colina muy, muy lejos Mamá Pato dijo cuac, 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 cuac Y solo dos patitos volvieron Uno, dos Dos patitos salieron un día Por la colina muy, muy lejos Mamá Pato dijo cuac, 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 cuac Y solo un patito volvieron Uno Un patito salió un día Por la colina muy, muy lejos Por la colina muy, muy lejos Mamá Pato dijo cuac, 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 cuac Y solo dos patitos volvieron Mamá Pato está triste Mamá Pato salió un día Por la colina muy, muy lejos Mamá Pato dijo cuac, 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 cuac Y cinco de sus patitos volvieron Bañarme 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 Quiero bañarme 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 Lo siento 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 Fue un accidente Gracias 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 Con el dedito Gracias Gracias De nada De nada De nada De nada De nada. O la. Hola. O La. Adiós. Adiós. Adiós 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 Adiós